Hola soy Cuadradito y soy tranquilo y amable. Hola soy Circulito y soy un delincuente. Conseguí trabajo, vamos a cuidar la casa del señor deformito. Bueno. Hola soy el señor deformito y ustedes dos cuidarán mi casa mientras no estoy. Chao nos vimos. Ahora rompo toda la casa. No, ¿qué hiciste? Hola soy el oficial Juan Carlos y me llevaré a Cuadradito solo porque Circuito me dijo que él es el culpable. ¡Aaaaaaah! Oh, todo fue un sueño. Conseguí trabajo. ¡Aaaaaaah!